Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal de YouTube Ya estamos en Balmaseda, llegamos anoche No hemos visto el circuito desde el miércoles Pero con lo que ha llovido, creo que hoy nos espera Guerra de la buena, muchísimo barro Y vamos camino de buscar los dorsales Y a ver con qué me sorprende hoy Porque lo poco que he mirado, creo que me va a tocar salir el último Y va a tocar remontar En esto del XCO Seis vueltas creo que por delante A un circuito que es impresionante Y hoy vamos a intentar meter la cámara En el manillar Trifox Para poder mostraros la carrera desde dentro Y traeros un buen contenido al canal Así que primero de todo, dorsal Y después preparar todo, bici y demás Y nos vamos a la carpa del equipo Para calentar y prepararnos para este XCO Que bueno, a ver si nos acordamos de cómo era en esto De dar vueltitas a un circuito como un hamster Vamos allá Pues ya tenemos el dorsal Dorsal 67 Era el último dorsal que había en el pilón Así que con eso creo que Queda más que confirmado Que hoy nos toca salir desde la última fila de la parrilla Circuito por lo que me están comentando Muy, muy, muy embarrado Se va a hacer muy duro Creo que nos van a bajar a 5 vueltas Por cómo está el barro Una pena porque ya sabéis que a mí me gusta Cuantas más vueltas mejor Más tiempo Pero es lo que hay Esto es XCO Hemos venido a jugar Así que vamos a jugar Ya por ello Nos cambiamos Y nos vamos a calentar Y comenzar la carrera de las Green Series ¡Gracias! 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 Pues ya estamos en casa Al final, pues ayer No pude grabar nada al llegar y demás Estaba esperando que me mandasen Unas fotos Pumuki Bueno, unas fotos y unos vídeos también Para poder pasar aquí al canal Pero bueno, gracias a Miquel Light, a mi amigo He podido grabar desde fuera En principio iba a grabar mi madre, que lo intentó Y ya creo que ha cogido la técnica para Futuras carreras, pero Miquel Le dijo a mi madre que le echaba un cable Y gracias a Miquel, pues tenemos las imágenes De la carrera, porque al final, cuando hemos ido A poner el soporte, no encajaba bien Y ya estábamos muy justos de tiempo Así que, alternativa B Había que tener sí o sí, vídeo al canal De las Green Series de Balmaseda Y lo hemos conseguido, sé que os molaría mejor Desde dentro, pero mirad Lo bueno que hemos tenido es que no se iba a apreciar Nada con el barro Pues la carrera, porque se iba a llenar la cámara de mierda Y al final, pues creo que han salido unas imágenes Bastante guapas, y si no, vosotros abajo en comentarios Podéis opinar sobre ello Vamos a hablar un poco de la carrera primero, eh Que me ahogo y todo, madre de Dios Bueno, de la carrera, no me quiero enrollar mucho Al final, pues he salido el último Literal, el último Ni tan siquiera me llamaron Entonces estaba metido ahí en el barullo Y me he dado cuenta que detrás mí había Dos filas de corredores Y he dicho, mira Estrategias hagan en las Olimpiadas de Río Me he ido atrás del todo Me he empezado allí a coger un huequito O sea, distanciado del grupo Y cuando he visto que el abierto iba a dar la salida Encalo la caja Me he quedado aguantando el equilibrio Pitido Y en cuanto a que ellos ha empezado a enfilar Empiezo a coger carrera y adelantar poco a poco Izquierda a derecha, izquierda a derecha Izquierda a derecha Hasta que ha comenzado la subida Y ahí he empezado a remontar con todas mis ganas Y en un cuarto de vuelta He sido capaz de colocarme ya en tercera posición Y cerquita de Jules Latorre Y de Miguel Sánchez Al final mi compi de equipo Ha ido ahí peleándose con Miguel Yo al final de la primera vuelta he llegado donde ellos Pero me he pegado una reventada Para llegar ahí Que flipáis Entonces claro, cuando he llegado Miguel Sánchez ha pegado un palo Se han vuelto a ir He ido todo el rato ahí viéndoles Me volví a echar encima Se me volvían a ir Vamos, un tira floja Durante todas las vueltas Y bueno, pues al final no he podido luchar Ni tan siquiera por la victoria Pero he conseguido hacer un muy buen entreno Una muy buena carrera Una carrera muy sólida Además, una de esas carreras que me gustan a mí Con un ritmo constante Sin fallos Sabiendo en todo momento Que no tenía que arriesgar nada De cara a no tener fuertes caídas Porque tenemos ahora lo más importante Esta semana Y al final pues Una tercera posición muy sólida Cerquita pues ahí Del primero y del segundo En segundos ha estado la cosa Así que hay que estar contentos Yo creo que el ritmo ha sido bueno Las sensaciones han sido muy buenas La verdad que hacía tiempo Que no me encontraba tan bien En las carreras Como está sucediendo este año Vamos Y sobre todo pues tan sólido En un XTO En el vuelta a vuelta súper bien La vuelta más rápida Tuve la suerte de hacerla yo Y todo Porque bueno Ese venía remontado desde atrás Y pues que de eso no Pues eso se tenía que ver Reflejado en algún lado Y luego ha sido de ritmo constante Y ya sí que es verdad Que la última vuelta No he querido arriesgar nada He hecho la subida fuerte Pero ya luego la bajada Sin arriesgar Sin comentar fallos Que hay que curarse en salud Y las cosas han salido Muy pero que muy bien Sobre el circuito Circuito de 10 De esos circuitos Que a pesar de que el barro Puede llegar a destrozar Todo el encanto del circuito Pues era un circuito Muy pero que muy bonito Muy bien trabajado Por parte de la organización Que al final A pesar del barro Se podía hacer perfecto Ya sé que mucha gente dirá No pero había zonas Oye Es mountain bike Estamos hablando De que estamos en marzo En pleno invierno Al final con las lluvias Los circuitos pueden acabar así Y aún así Yo creo que se podía hacer Bastante bien la carrera Para mi gusto Se hacía el circuito Prácticamente montado En todas las partes Yo ha habido una sola parte Que he hecho corriendo a pie Porque veía que era Más rápido que hacerlo montado Porque al final era lastrar Pero Perfecto El circuito Si hubiese estado en seco No hubiese tenido Nada de arriesgado Tenía dos saltitos Que si no los querías hacer Se podían esquivar Así que Un 10 para la organización Se lo han currado Y como siempre La Green Series Es una copa Que está muy Pero que muy bien La semana que viene Voy a hablar un poquitín más En serio De esta copa De la Green Series Para que Pues bueno Para que la conezcáis Un poquitín más de cerca Porque todavía quedan carreras Por delante Quedan 8 pruebas Así que Os lo contaré un poco más Más a lo largo Y tendido De la semana que viene Quiero daros las gracias A todos Es impresionante La pila de ánimos Que tuve durante la carrera Es increíble Como me animáis Es increíble Como me seguís La pila de mensajes Que tuve después Sois la leche Si este canal Sigue adelante Es gracias A todos vosotros Sé que me queda Muchísimo De mejorar El canal Siempre lo digo Voy a intentar Seguir luchando Por mejorar La calidad Del canal Pero al final Eso económicamente Supone Y entonces Hay que ahorrar Y traer Pues al final Buen material En tema cámaras Y demás De momento Nos apañamos Con lo que tenemos Y creo que lo hacemos Bastante bien Pero no soy perfecto Lo sé Me queda muchísimo A aprender Y si sigo intentando Aprender Y traeros Todo este contenido Al canal Es gracias a vosotros Porque sois la hostia Mil gracias A todos Por los ánimos Que tuve En cada parte Del circuito Y no había una parte En la que no tuviese ánimos Sois la caña Y nada Voy a dejar Aquí abajo En la descripción Los datos de la carrera Ya que sabéis Que a Astraba Subo todo Ya tenéis Aquí abajo Un enlace A la actividad De la carrera De Balmaseda Después de la carrera Además También fuimos a rodar Para completar Un poquitín Una hora diez Hasta guriezo Unos treinta y seis kilómetros Y bueno Pues ya sabéis Si no me seguís en Astraba Podéis comenzar a seguirme en Astraba Que ahí publico Casi todos los entrenamientos Por no decir todos Porque nunca dejo ninguno en oculto Y también tenéis abajo Los enlaces A mis redes sociales Instagram y demás Sobre todo Instagram Comenzar a seguirme Si no lo hacéis Porque ahí subo muchísimo contenido Más que en Youtube Porque al final Youtube Pues bueno Lo intento llevar Con calma Con buen sosiego Y bueno Pues en Instagram Es donde más caña le doy Si no me seguís Pues ir a seguirme Y como ya os digo Mil gracias Por como me seguís Con todo esto Semana de Aragón by Race Primera vuelta a UCI Vamos con muchas ganas Primera vez que voy a estar en Aragón Pero en Calatayú no Si lo recordáis bien Calatayú fue donde reventó El motor de la caravana Tengo un recuerdo ahí Bastante amargo Justo cuando íbamos a la Mediterránea Cosas del destino Pues va a ser La primera parada para mí En vueltas por etapas Este año Prueba UCI Que va a estar increíble Con un nivel altísimo Cool Javi Mantecón Guerrilla Bueno Va a haber un nivelazo Y ahí vamos a estar nosotros Intentando seguir Como estamos en esta temporada Poquito a poquito Con buena letra Haciendo las cosas bien Así que vamos a ver Qué tal se dan esos cuatro días Voy a intentar Traeros cada día Un resumen de cada etapa Así que estaros atentos al canal Voy a luchar por intentar Poner bien el soporte Os lo juro Si en algún momento Veo que no No soy capaz de ponerlo Haré un resumen Aunque sea De cómo ha ido la etapa Como dice Mediterránea Pero voy a luchar Por traeros un día De lo que es el resumen De cada etapa Así que Como digo siempre Nos vemos en el siguiente vídeo Vamos a por Aragón By Race